identifican a los involucrados en el triple asesinato en una barbería de san francisco de macorris bienvenidos a su canal de noticias sin fuego a fuego net con las mejores informaciones la policía nacional informó este domingo que está tras la búsqueda de dos individuos los cuales son señalados como los presuntos autores del asesinato de tres personas incluyendo a un niño de tan solo dos años de edad ha hecho ocurrido en la mañana del pasado lunes en una barbería de dicha ciudad se trata de los nombrados juan josé de vargas javier alias el santiaguero y alexander josé hernández alias el flow a quien es la institución del orden señala como los presuntos autores del asesinato de jonathan ranfiel jiménez jenier tejeda alias niñe y su sobrino de tan solo dos años de edad jacov tejeda se recuerda que en el hecho también resultaron heridos jeffrey sánchez cruz y ángel luis bonilla quienes aún se encuentran recibiendo atenciones médicas por el hecho la policía apresó al nombrado ricky joel de la cruz quien se entregó este jueves en el palacio de la policía nacional del distrito nacional esto tras ser buscado para ser investigado con relación a este caso se recuerda que ricky joel de la cruz en marzo del 2019 había sido herido de varios disparos por un elemento quien a bordo de un carro de color blanco mientras cruzaba por el frente de la casa de ricky le propinó varios disparos de los cuales éste resultó herido la policía informó que ricky joel de la cruz figura con varias fichas tres por muertes una por herida de bala y otra por falsificación entre otras por lo que se considera un delincuente o antisocial recordemos que el cuerpo del orden había realizado varios allanamientos a la vivienda de joel de la cruz sin embargo no fue encontrado en la misma la cual está ubicada en la calle 4 del sector san martín de porres mejor conocida como rabo chivo según la policía este hecho corresponde a una cadena de actos de venganza la cual involucra al joven jonathan ranfiel jiménez la cual data desde el año 2013 y ustedes queridos suscriptores qué opinan del desenlace de esta historia donde murieron dos víctimas inocentes y otras dos resultaron heridas simplemente por el hecho de venganza entre otras personas que nada tenían que ver con los fallecidos sigan con nosotros sin fuego a fuego net con las mejores informaciones si te gusta nuestro contenido recuerda muy importante suscríbete a nuestro canal activa la campanita comenta comparte y dale like si te gusta el género urbano y el mundo del entretenimiento suscríbete al canal de tímelo kv para que estés al tanto de todo lo que acontece